Nosotros tenemos un convenio súper especial con lo que es CERNAM y todas las mujeres que están en el programa Mujeres Jefas de Hogar que aún no han terminado sus oficios o que no han comenzado o que en realidad todavía por diferentes motivos desertaron de ese programa nosotros también a esas mujeres les damos la posibilidad de estar con nosotros en la fundación. Lo que sí no se puede y agradezco mucho tu pregunta porque es algo que se nos ha quedado en el tintero las mujeres 2011 y 2012 no pueden estar en la fundación, las que ya fueron usuarias. Anteriormente era solo un año, hoy son dos años. ¿Cuál es la oferta para el segundo semestre? Mira, la oferta del segundo semestre, en primer lugar tenemos masaje, drenaje, linfático, manual y con fin estético. Esto es todo lo que tiene que ser con el tema que está súper de moda con los masajes reductivos. Elaboración de productos de panadería, para decir toda la gama que se puede aprender. Bueno, está incluida también el tema de la pastelería. Manipulación de alimentos, del servicio de salud. Este es un extra de la fundación y este nosotros lo dictamos en conjunto con la autoridad sanitaria. Durante dos días... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!